Autoridades de justicia de Nueva Guinea dieron trámite al recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio López en favor de dos opositores condenados por presuntos delitos de conspiración y noticias falsas. Nosotros cuestionamos la sentencia en los siguientes aspectos. Uno, de que la detención de los dos procesados fue el día 15 de febrero del año 2022. Nosotros somos enfáticos en decir que esa afirmación es falsa, de toda falsedad, ya que ellos fueron capturados uno a las 6 y 45 de la tarde en la vía pública en el caso del señor Moisés Salinas Paz el día 6 de noviembre. Y en el caso del señor Manzanares fue capturado el mismo 6 de noviembre a las 7 de la noche con allanamiento de morada y sin orden de captura. Entonces, partiendo de esa primera ya hay dos posiciones que están en contrario. Para reforzar lo que nosotros decimos en nuestro recurso de apelación es que los familiares del señor Salinas y del señor Manzanares en fecha 11 de noviembre del año 2022 interponen formal recurso de exhibición personal por detención ilegal en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa. Y a esa fecha ellos tienen 84 horas de estar detenidos y sin hacer puestos ante autoridad competente. Otro de los hechos es que hay una reforma a la ley 1060, el Código Procesal Penal, que te habla de la audiencia de garantía constitucional. Durante el proceso y hasta de la detención del 6 de noviembre hasta el 17, que son puestos ante la orden del juez competente, han transcurrido 103 días de detención ilegal de estos dos procesados. El jurista espera que la resolución del recurso sea apegada a derechos según las normas del país. Otro de los hechos más importantes o relevantes que tenemos que cuestionar en el proceso y que para nosotros es vital y es toral, es la declaración de la oficial de policía Elsa María Castrillo Bazán, que es la oficial que hace los actos de investigación. Y en su declaración ante el juez de Nueva Guinea, en una pregunta que se le hizo es de que dijera en qué fecha fue la ocupación del teléfono que se le ocupó al señor Moisés Pasalina. Y ella responde el 6 de noviembre del año 2021. Esto para nosotros es de mucha relevancia y mucha trascendencia, ya que viene a confirmar lo que dijimos, que su detención de los dos procesados fue el 6 de noviembre del año 2021. Y que en fecha 11 de noviembre del 2021 se interpusieron los dos recursos de exhibición personal. Esto que es lo que nos viene a decir, de que confirma la tesis de que efectivamente mis representados fueron detenidos en fecha 6 de noviembre. Es decir, desde el 6 de noviembre hasta que son puestos ante la autoridad competente han transcurrido 103 días. Marcos Medina, Noticias 12.